Mi nombre es Daniel Bonilla, actualmente tengo 29 años, soy de Costa Rica. Como yo estaba solamente saliendo del colegio con lo que es inglés, yo dije, ocupo sacar algo más, puesto que no quiero seguir simplemente en un call center, lo cual no tiene nada de malo. Quise investigar un poco más sobre VLA, ya que quería una opción un poco más desde la casa. Así que me fui por la parte de Linux con VLA, luego de eso saqué ciberseguridad y también saqué Amazon Web Services y Azure. Yo puedo dar testimonio propio de que un segundo idioma y un técnico le habrá las oportunidades a una persona que hace que un nivel de un ingeniero. Actualmente estoy trabajando como Linux SysAdmin de Red Hat y también de Windows Server en DxC Technology. Ya tengo cuatro meses de estar trabajando ahí.